Hoy ustedes son los que van a salir a ser policías. La vocación de defender el uniforme, la vocación de cumplir con el deber, la vocación de saber que ustedes representan siempre la primer pata del Estado que llega ante un problema de la gente. Con la vocación de entender que hay una sociedad que espera mucho de ustedes y sean policías con palabras mayores. Sean los que ponen el pecho en las situaciones, los que se planten ante las injusticias. Sean policías que luchen contra el narcotráfico. Ser policía es ser un hombre o una mujer que ha decidido arriesgar la vida por los demás. Sé que en los próximos meses van a empezar a experimentar la alegría de cada banda desbaratada, la alegría de cada vida salvada, la honra que un policía de la provincia de Buenos Aires, de la policía más grande de la Argentina, viste con orgullo su uniforme. No pierdan nunca la oportunidad de entender que un policía que tiene mayor capacitación, que tiene mayor entrenamiento, puede cumplir mucho mejor con su servicio. Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes y a todos sus familiares. Muchas gracias. 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 Gracias.